Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy como estáis viendo en el título vamos a comparar un teclado de 1500 euros en Fortnite con uno de 5 Y es que hoy tengo el lujo de poder enseñar mi experiencia jugando con esta locura de teclado Es una preciosidad y no se nota pero pesa bastante y los materiales son bastante, bastante bonitos Es el teclado de mi compañero Ricky Edit, ya supongo que sabréis muchos que vivo con él y que llevo bastante tiempo con él Es un gran colega y me lo ha prestado para poder hacer este vídeo Lo vamos a comparar nada más y nada menos que con un teclado Tazens de 4,30 euros Así que bueno, vamos a ver realmente la rentabilidad que tiene el teclado de 5 euros comparado con el de 1500 Y cuánto me dejaría yo en un teclado o si es rentable gastarse tanto dinero en el teclado Así que bueno, vamos a comparar ambos teclados en diferentes modos de juego, ya sea en arena, creativo o en públicas Y bueno, vamos para allá Ya estamos con el primer teclado utilizándolo Y bueno, antes de comenzar a jugar ya me he notado una cosa que no me gusta nada Y es sobre todo el tamaño del teclado Yo soy un jugador que siempre ha usado teclados pequeños Y para mí usar un teclado que tiene incluso teclado numérico La verdad que es algo que me fastidia, sobre todo para jugar a Fortnite Y diréis ¿Por qué Mateos? Porque a la hora de meter flicks a la izquierda con el ratón me voy a estar chocando todo el rato Y sobre todo yo que no tengo una sensibilidad muy alta Entonces voy a empezar a cranquear, voy a coger mi escopeta y mi AR Y vamos a ver qué nos depara este teclado, pero realmente espero bastante poco de él Oye Oye Oye, pues para ser un teclado de membrana A ver, sí que es verdad que joder O sea, se nota bastante delay Y se nota que la calidad es bastante, bastante complicada, ¿no? Del teclado Pero para ser un teclado de membrana me lo esperaba muchísimo peor Para valer 4,30€ La verdad, sí que es verdad que hay un poquito de delay a la hora de editar, a la hora de construir Pero me lo esperaba mucho peor, me lo esperaba muchísimo peor Se nota bastante que al final es un teclado de membrana Pero ya digo, lo que más le jode a este teclado ya no son las teclas, sino el tamaño Es demasiado grande y no me termina de convencer eso Así que bueno, vamos a probarlo en arena Que aquí en creativo no podemos probar mucho más Y vamos a ver qué tal son nuestras sensaciones Bueno, estamos ya en la partida de arena Y vamos a alandear en pisos picados Aunque realmente no me fío mucho de salir vivo jugando con este teclado Que aunque ya hemos visto en creativo, no me lo esperaba tan decente A ver si en arena no es mediocre Porque es que esto de verdad es de plástico Es increíble, esto me lo puede traer mi abuela perfectamente Vamos a alandear, vamos a hacer 50-50 No me ha sido un pelo, la verdad Eso, un poquito Primera kill, maybe Ojo Vale, menos mal que tengo el mejor alien de España Como sin tirar nuevos Estos flashes, voy a pillar del cofre Un sniper No me termine de convencer A ver, no Sí Sí amigo, conseguí quitártela, conseguí quitártela Están pegando ya A ver, a tener un poquito de vida Me voy para atrás Con menudo repasito Que hemos visto aquí en pisos picados, ¿no? Por la cara Teniendo un teclado de membrana de 4,30 euros Comprado en Amazon Increíble, parece una promo y todo Pero que va señores Lo he comprado para enseñaros la calidad de este teclado Cosas positivas que tiene el teclado Sinceramente Para valer 4,30 Si el teclado fuera más pequeño Me parecería una barbaridad No es nada malo O sea, 4 euros creo que es algo que se lo puede permitir Todo el mundo Sinceramente O sea, no creo que sea un teclado para jugar Ni mucho menos Pero sí que es un teclado para trabajar Y que puedes ir tirando No lo veo nada mal Lo único que me falla El tamaño Demasiado grande Y que al final es un teclado No como el que he enseñado al principio Ni con el que vamos a probar después Que es un teclado de calidad Bastante, bastante mediocre Y sinceramente Es de plástico O sea Realmente los materiales hechos de este teclado Son bastante lamentables Y seguramente se te rompa en cada dos portas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, no? Vale, tenemos un enemigo Voy a lanzar pato en su cara Está cogiendo el drop Está cogiendo un drop en arena, amigo No creo que seas Bastante, bastante bueno Voy a Tres balitas 63 de escudo No te conseguimos revisar Ojito, peace Amigo Te fuiste rulado Amigo, te fuiste rulado Con un teclado de 4.30 en Amazon Es increíble 46 Desde 800 metros con la escopeta Cracket ¿Cómo te he crackeado? No me sé ni yo Ok, colega Voy a tirar tu cubo Como una zarigüella Voy a intentar pisear con este teclado, bro Voy a pisear con este teclado Ojo Es que el delay se nota muchísimo ¡Ah! Iamos Mino, ¿qué? Voy a pisear con este teclado ¡Vamos! ¡Vamos! No, tío Bueno, vamos a otra partida Dado que la primera partida no ha funcionado Ni ha ido como esperaba Aunque bueno, sinceramente con el teclado que tengo Esperaba que fuera tan mal Pero vamos, vamos a intentar salir otra vez De Dilted, porque si no me voy a cansar de este teclado Que la verdad que calentito Y contento me tiene ya A ver, realmente para ser un teclado de 4,30 Que son, ya digo, 4 hamburguesillas De 1 euro, pues no está nada mal Pero no es para nada un teclado gaming Y el tamaño me incomoda bastante Así que quiero parar ya de jugar con este teclado Y jugar con el de 1500 euros ya Porque creo que lo voy a gozar mucho Vamos a intentar coger este cofre Así que es verdad que hay una de peña aquí Muy, muy loca ¿Dónde va el pavo este? Pues hola, que hacía 25 de vida ese señor No pasa nada, una aquí gratis Tenemos un amigo bastante cerca, pero lo que voy a hacer va a ser Intentar coger los mats de esta refill Que hemos conseguido sacar Vamos a intentar sacar escudo grande Tenemos un atrás No entiendo muy bien qué hace ¡Ojo! No puedo nada más con este teclado De verdad que no puedo más Ah, y se va con el coche Ok El pavo decide parar de pelearle a un 4,30 teclado player Y decide marcharse Pues bueno, pues nada Tírate De repente tengo los dos en mí De verdad Que yo no puedo jugar más con este teclado O sea, lo voy a desconectar ya Porque no puedo más Cansado Tanto me tiene este teclado, tío Es que de verdad Imagina esto rayado lo tiro a muerte No, pero de verdad Vamos a pasar con el teclado de 1500 Porque aunque no sea cuestión del teclado Estoy cansado ya Y es ya la décima partida que llevo jugando Y no puedo más ¡No puedo más! ¡No puedo más! Agotador Bueno, ya estamos con el segundo teclado Que ya estáis viendo Que de verdad Tengo unas ganas de cogerlo Increíble No lo he usado aún en creativo Y quiero probarlo Tengo unas ganas totalmente locas De darle uso ya Pero bueno El primer teclado ya habéis visto Que realmente pues No ha sido No ha sido la mejor opción de teclado Así que vamos a Crankear ya con este teclado Y quiero ver Cómo se fluye ¡Wow! Literalmente No hay casi delay Se escucha súper clean Nada, qué maravilla Qué maravilla No tiene ningún tipo de sentido este teclado Me parece una auténtica barbaridad No sé si se escucha un poco realmente La verdad que se escucha súper clean Y apenas tiene delay Y la pulsación de tecla se hace súper súper cómoda Y súper rápida O sea, sinceramente Vale la pena Una barbaridad el teclado Y tengo una envidia ahora mismo de Ricky Pero, pero Loca Necesito vivir con su teclado ya Así que vamos a probarlo ahora en arena A ver qué tal va A ver qué tal funciona Yo creo que voy a matar solo con este teclado Así que es verdad que Para matar necesito un poquito más el uso del ratón Pero es que con este teclado La hora de construir y la movilidad Se hace Se hace sola Voy a landear en un sitio Que últimamente me gusta mucho landear Que es en esta montaña En la que tengo Spiderman muy cerca Vamos a landear aquí Porque hay tres cofres Espero que no se haya landeado nadie al lado Pero madre mía Qué gusto Cómo se juega con este teclado De verdad Ojalá Tuvierais la oportunidad De vivir una experiencia Jugando con este teclado Pero me da a mí, amigos Que es totalmente imposible Ya no por nada Sino por el hecho De que es exclusivo Y solo hay uno en el mundo Y lo tiene mi compañero de casa Así que solo podemos utilizar Yo y él Y realmente Él más que yo No se escucha nada Es súper silencioso el teclado Está aquí detrás Ahí está Ahí está Ahí está Tenos, fuiste colega Es que viene un coche ahora Ojo Ahí está Tengo full piece Con el teclado Se nos fuiste Coleguilla Qué locura, tío Sí que es verdad Que obviamente No estoy full acostumbrado A jugar con este teclado Porque es la primera vez Que lo uso Y es un poquito Más difícil construir Para mí Que si estuviera Todos los días Jugando con el teclado Pero la verdad Que se nota súper cómodo Es súper silencioso Y le doy Es que por lo poco que he jugado Le estoy dando Ya un 10 La nota máxima Es muy, muy loco Ojo Que se pegan por aquí Amigo Te va a caer un chaval Con un teclado de 1500 euros En la cabeza ¿Qué pasa? Ahí está Me voy a caer Nos viene un coche También Situación un poco complicada Voy a pillarte la altura Obviamente no me la puedes fiar Porque cranqueo mejor que tú Ya que tengo el mejor teclado Ahí por aquí Pop, pop, pop Ey, ¿a dónde vas? Tín Vente por aquí, colega ¿Hay un pavo también? ¿La tirolina? Voy a desenclarar esta pelea Y voy a ir al pavo de la tirolina A ver qué hace Yo Hey, yo Hey Tecladito check, colega Tecladito check Aquí se está montando Una fiesta bastante interesante Sí No hay nadie en high No hay nadie Afortunadamente hay nadie Voy a caerte en la cabeza Aquí te tengo Gracias Ay, ay, ay No lo había visto Casi muero por no verle Qué locura de sensación, chicos Os lo prometo Que ojalá tuvierais la oportunidad De jugar con un teclado como este Porque lo fliparíais Alucinaríais en colores No tengo mucho match Así que no lo puedo crankear Espero que no se quede ahí Campeando durante toda la partida Me tiene que bajar, por favor Que no tengo materiales Para subirte 300 de match No es suficiente Tal y como estamos últimamente De Trayhard La gente del capítulo 3 Pero bueno Voy a subirte Porque no creo que Que te apetezca hacerme nada Ahí está Otra vez 22 Viva las escopetas Te edito 106 Esto sí que ha sido buena Te hago replays Porque con este teclado Hago replays a todos Te edito por aquí Que no te lo esperas Estoy muerto ¡Ey! Bien Ya acabo de... ¡Ay! No tenía la SMJ recargada A pico quizá ¡Ahí está! ¿Bajará? Baja, colega Por favor, dímelo Vale, bien La idea es que bajes Para pedear No para volverte a subir Ahí está Estoy intentando ganear ¡Fullbox! ¡Madre mía! O sea, te estoy en el problema De mi aim ¿Cómo puedo fallar tantas? Estoy muy frío Aquí hay dos personas más Vale Lo busco Le pongo una pared Le pongo otra pared ¡Amigo, te vas! ¡Se nos fuiste! Lo que sí que me estoy dando cuenta Es que con este teclado Si fuera cero de ping Sería súper fácil hacer peace Es de verdad El input lag que da Es literalmente cero Y no hay casi delay Por no decir que no hay delay O sea, yo le doy la tecla Y de verdad Que no noto nada Y mira que lo tengo conectado A un hub Que los hubs suelen dar Un poquillo de delay Aunque sea al mínimo Y sinceramente Es el teclado Más rápido Que he probado nunca Y también Súper, súper cómodo Las teclas están súper bien distribuidas Y también Obviamente Esto es algo que no he comentado Pero los colores Son súper bonitos Estoy muerto Let's go No sé ni cómo lo he matado Bueno, claro que lo sé Obviamente por el teclado Nos quedan dos jugadores Uno a mi derecha Y otro en el drop Al del drop Quizá le podemos tirar el árbol Ahí está Ahí está No voy Colega, dale al otro Dale al otro Esprayable Que le acabo de tirar Un árbol en la cabeza Vamos a ver Esto por aquí No puedo perder esta partida Es la partida más importante De mi vida Más importante que la workup Probablemente Mira que en la workup Fue bastante importante Vamos a marcar la zona Pero no quiero pushear Porque no tengo los materiales Suplentes como para pushear Pero ¿Qué pasa aquí? Seguramente me tire un pack O cualquier mierda ¿Cómo va a rotar? Ahí está Ha tocado Muerto uno Y el otro seguramente También va a querer tirar un pack No te voy a dejar No tiene mucho más No le puedo quedar mucho más Que no le puedo quedar mucho más Ojo Ahí está GG Vámonos Partidaza Y es que ¿Cómo no iba a ganar la partida? Teniendo el mejor teclado Posiblemente de Andorra Increíble Super guay Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Creo que ha sido un vídeo Bastante peculiar Que no traía nunca el canal Y bueno quiero que me dejéis En los comentarios Que periféricos Queréis que compare En el siguiente vídeo Y sinceramente Como recomendación Pues obviamente Este es un teclado De calidad suprema Pero no os recomiendo Gastaros tal barbaridad De dinero Si no es vuestro trabajo Ricky se lo ha comprado Porque se lo puede permitir Y porque al final Streamear es su trabajo Pero si realmente Os queréis dedicar a Fortnite Os recomiendo un teclado De media gama O de alta gama Como puede ser Un Razer Hood Mal Mini O un Apex Pro TKL Que la verdad Que son teclados Bastante bastante top Y que os recomiendo Ahorrar para ellos Pero ya hemos visto Que al final Dejarse 5 euros O 4.30 en un teclado No sale rentable Y nada chicos Dicho esto Espero que os haya gustado Un vídeo Dejar un like Si o si Suscribiros si no lo estáis Y hasta el próximo Adiós Mami Tú me tienes loco La manera en que te beso Y te toco Yo sé que como yo Hay poco Si no estás conmigo Me rompo Y es que mami Tú me tienes loco La manera en que te beso Y te toco Yo sé que como yo Hay poco Si no estás Me rompo